Soy esclavo del miedo que tengo, mis palabras ya casi no mojan Yo soy un loco que ya no se queja, perro que mueve la cola Es el hambre de los corazones, que esta noche declaran la guerra Hombres de puta madre, que cantan y rezan, quiero comparar los acentos Me parece que nada está muerto, me navega una nueva manera Soy un ciego que prende una vela, el coraje que reina en los lobos de sangre Y las flores del árbol más grande, es la huella que dejan los hombres que laten Suerte para mí, para vos, y buena suerte a todos Y las runas me dicen que debo andar bien tranquilo y despacio en la vida Pero no me olvido que el valor es la madre, la tibieza no echa raíces Me dijeron que es mentira el dolor, podemos estar felices Tocando la canción de la lluvia que cae de repente Y esta lluvia me hace grande, fuerte Quiero desnudar mi apariencia, recordarme que esto es una buena experiencia Yo voy a tener lo que quiero, me retrasa el amor al dinero Tarde ya muerto voy a relajarme y decirte las cosas que siento Es la manera, hombres que laten Quiero contratar la vigencia, de los rayos del sol de la puerta Me seducen las reglas del fuego, quiero el chicle y te pido fuego Sé que vamos a salir adelante y a llevar a cabo este sueño gigante Este es el país de los lobos de sangre Tocando la canción de la lluvia que cae de repente Y esta lluvia me hace grande, fuerte Soy quien digo ser, y me hago el loco Te agradezco con fuerza a la gente que quiere ver Cumplo con mi parte Canto con mi fe Cumplo con mi parte Canto con mi fe Cumplo con mi parte Canto con mi fe Cumplo con mi parte